¡Suscríbete! Pero a mí me emociona que podamos estar acá, un rato, tratando de no pelearnos, haciéndonos compañía, porque pienso que de último uno puede no llevarse muy bien con su familia porque no son gente que uno eligió. Pero nosotros, entre nosotros, sí nos elegimos. Somos amigos. Nos elegimos para estar en la vida, para compartir. No quiero que nos peleemos más, no por lo menos, no por esta noche. Y deseo que todos tengamos un año mejor. Cruzo los dedos porque realmente deseo que todo el mundo tenga un año mejor. El equipo de Sabrositos. Rogelio, un perro deportista. En la cancha, la rompe. Sabrositos, tu mascota sabe. Yo quedé el destino, todos los caminos. Ellas son guapas, la raza fuerte. Llegó acá nomás. Para que disfrutes beneficios con las tarjetas macro en tus comercios cercanos. Ingresa en la web y conoce todos los comercios adheridos. Tarjeta todo acá nomás. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Trae tu Chevrolet y paga con visa en seis cuotas sin interés todos los servicios de mantenimiento 10K, repuestos originales y accesorios. Chevrolet. Find new road. Rubén. Rubén. Mi vida. Amorcito. Levantate. Despertate. Donor. Amor. ¿Qué pasa? Levantate. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hora es? Es temprano, pero es aburrido. Yo la sé de la mañana. Dejame tranquilo, por favor. Te lo pido. ¿Qué hay que hacer? No, déjame dormir un poquitito. Tengo mucho sueño. Por favor, te lo pido, por Dios. Por favor. Me acabó de perder la temperatura y se me abrió la primer ventana. Y tenemos 15 minutos, muchas más oportunidades. Como el doble, dale. Son 15 minutos que tenemos. ¿15 minutos de qué? ¿Para qué? ¿Para hacerlo? ¿A qué? Dale, salta. ¿Para hacerlo qué? ¿Sos una vaquillona? No, no. Sí, por favor. ¿Se va a llevar al mercado de IEars? ¿Te va a llevar? Te va a llevar ahí. Dale, trárate, nena. No, tengo mucho sueño. Por favor. No, no, dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, por favor. La nena se despertó a las 5 de la mañana. Qué bueno. Tú despierta de las 5 hasta las 7 y media. Viene acá, le jugué, le canté, la dormí. Ahora, arriba, loca, dale. Pero si ya la nena está durmiendo, ¿por qué no dormimos todos 5 minutos más? Vení, en silencio. Te acostás atrás mío dormimos 5 minutitos. No, yo ya estoy despabilado. En serio, salgo a la segunda, dale. Yo me quiero morir. A las 5 de la mañana tenía la cara para decir que estaba en una fiesta radio. Por favor, dale. Dale, Rubén. No, me tengo que ir. Las oportunidades son así, dale. Pero no puedo pensar en nada ahora, venga. Vos sabés que yo estoy siempre al pie del cañón. Ahora lo único que puedo pensar es en dormir. No va a ser bien así. Rubén. ¿Qué? ¿Vos querés tener un hijo conmigo? ¿Sí o no? Sí. Yo quiero tener un hijo con vos. Eso es en general. Ahora no. En concreto y particular necesito dormir. Yo ya sé en el asiento que me estoy muriendo ya. Pero, 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 escuchame. Pero vos viajaste en avión conmigo. No es la primera vez. No te dio miedo. ¿Qué pasa? Es el casting, Falcón. No, no. No es otra cosa. Es el casting. No es viajar para vos. Sí, está bien para tu carrera. Yo soy un toro, querido. No me hagas esto. Es por tu carrera. No va a ser un problema. No, no me importa. No voy a viajar. No me importa nada. A ver, espera. Una oportunidad importante tenés. Un casting en Montevideo. ¿Cuántas personas en el mundo tienen un casting en Montevideo? Esta vez te toca a vos. Exactamente, exactamente. Y escúchame, yo te digo una cosa. No hablen que el avión es el medio de transporte más seguro del mundo. Lo dicen todas las, todas las, de verdad, te digo. ¿Entendés lo que te digo? Seguro, seguro. No se va a caer. ¿Entendés? Bueno, entonces vas y te subís. No. Es un minuto, dale. Un minuto. Segundo. ¿Eh? Haceme. Y seguís durmiendo. Sí. Dale. Dale, copate. Mirá qué lindo que te despiertas de nací. ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué? ¿Qué pasó? Lo que escuchás. Cintia me está haciendo un juicio por diez cosas diferentes. Es que para mí es importante. Ya sé, chiquito, ya sé, ya sé. Para mí también es importante, pero no hay que obsesionarse. No hay, no conviene la obsesión. Yo hoy tengo la asamblea. Es mi primera asamblea desde que soy piloto. Me quedan cuarenta y cinco minutitos para dormir. Si yo puedo dormir un cachititititito ahora, me voy a estar bien durante el día. Me voy a estar más fresco. Y para mí es importante. ¿Más importante que un hijo? No, mi amor. ¿Cómo va a ser más importante? La asamblea es ahora dentro de un rato. Y el hijo puede venir más adelante. Quiero que me entiendan. No te enojes. Yo te quiero... No te obsesiones. No hace bien obsesionarte, ¿sí? Vamos a ver, cuarenta y cinco minutitos ya. No estoy obsesionada, ¿eh? No, no, no. Mira, toma. Tomá un poquitito de agua. No siento, a ver, te va a ser re bien. Vas a ver. Sí, toma, tomá un traguito. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Falcón? Esto no tiene alcohol. No, bueno. ¿Me diste alcohol? No, un poquito de vodka rebajado, porque yo sé que así se anima. Nada va a hacer que yo me suba a esa heladera de la muerte, que es un avión. ¿Por qué no pensás, Falcón, que esta es una oportunidad que te da la vida para perder los miedos? Suponete que esto es para que no escuches más esa voz interior, a vos que te dice que no, que te dice que no, no, no. Escuchanos a nosotros y te decimos sí. Es una oportunidad, es una oportunidad. Sí. Es un casting lindo, Montevideo, otra cosa. Sí, vos podés. Vos podés tocar. Yo puedo, pero no quiero. Sí. No quiero, no. No lo puedo creer, burda. Cintia se fue al pasto, pero mal, ¿eh? Cualquiera. ¿Qué es lo que no podés creer? Estamos hablando de Cintia. No, que no puedo creer que siempre fui sincero con ella, le pasé plata, digo, siempre fui claro, no entiendo. Daniel, aunque hagas todo bien, es ella la que hace todo mal. Vos podés hacer todo bien siempre y ella la única que trata de hacer es quilombo. Quiere que estés mal, quiere vengarse, quiere hacer todo lo que no tiene que hacer. No, y te voy a decir algo. Ahora vos te metés en el cuarto y no salís y te callás la boca, porque si abrís vos y la ves llorando, ya sé lo que vas a hacer. Cada vez ahí te sensibilizás todo y no podés hablar. No, 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 no. Ah. No, escúchame. Escúchame, la verdad, escúchame, te lo pido por favor que me escuches una vez en la vida. ¿Podés creer que Alejandro viajó a Montevideo para acompañar a Falcón a hacer, no sé, un casting, no sé qué pelotudez y que justo él viajó en el vuelo de Reina, el vuelo que hace Reina a Montevideo, pero que me, que me toma por la estúpida a mí. Vamos. No me voy a ninguna, voy en ninguna. Tenemos que embarcar. No vas en tren. No, pero embarcar. No vas en tren. No vas en tren. No vas en tren. No vas en tren. Vamos, vamos, Falcón, vamos. Tengo que buscar la balija, yo buscar la balija. Que no se vuelva, que no se vuelva. ¿Qué haces acá? Ah, me estoy yendo a Montevideo con Falcón, me costó un montón. ¿En Montevideo? Sí, ya estamos. ¿En mi avión? Ah, bueno. ¿Te compraste un avión? Voy a hacer azafato. ¡Qué bien que te va! No, no, me dijo May que coincidíamos en el vuelo también. Me pareció bárbaro. Tenemos un día en el medio, entre ida y vuelta. Podemos estar juntos, pasarla bien allá, tomar algo, salimos. Ah. ¿Sí? No. ¿No te gusta la sorpresa? No. Lo que pasa que es eso, es la sorpresa, ¿no? Sabía que ibas en el vuelo, que te ibas para allá. Es eso nada más. ¿Está bien? Bueno, voy a embarcar. Bueno, nos vemos. En el avión. La verdad, no me parece grave. Lo que sí me parecería es que, por ahí, en este momento, vos dejes que él empiece a hacer su vida, André. Dejá lo que haga su vida. No. Dejálo. No. No pienso dejarlo. No voy a dejar que él haga su vida. Porque su vida es mi vida. ¿Sabés qué es esto de reina? Esto es un caprichito pelotudo que él tiene, que ya se le va a pasar con el tiempo. Pero cuando vuelva, vamos a hablar. Yo necesito hablar con él. Necesito que me aclare absolutamente todo. No, no quiero. Perdón. ¿Qué haces? Perdón, perdón. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. ¿Dónde vas? Voy al canal a hablar con sentí. Bueno, tranquilo. Sí. Habla bien. Chao. Chao. Hablale bien. No hablas de nada. ¿Cómo vas a hablar? Sí, bien. Chao, amor. Chao. Chao, mi amor. Te amo. Bueno, a ver, gente. Ante todo, agradezco que me convoquen nuevamente para estos temas. Ustedes saben que estoy un poquito retirado, pero desde ya estoy dispuesto a ayudar porque es lo mío. Nos prometieron, cuando absorbió la empresa, un 30% de aumento. ¿Alguien lo recibió? No. ¿No es cierto? Todos migajas. Bueno. Yo creo que como primera medida de base, lo que tendríamos que hacer es estimular una junta de firma para un cambio de los delegados. Eso sería lo primero, ¿no? Tengo que tener delegados que nos representen, porque si no, ¿qué sentido tiene? Esa sería la primera medida, perdón. Este... Sí. ¿Qué? ¿Quién es? Sí. Ahora la seguimos. ¿Comenten una venta? Sí, sí, sí. Perdón. Chico, le quiero comentar una cosa de un avión. Sí. No, que es ahora que tendríamos que intentarlo para reforzar las ventanas. Pero estamos en un aeropuerto. Sí, ya sé. Pero nos vamos a un baño. Es un minuto. ¿Cómo un baño? No, no estoy, Logan. Me digas así. No, perdón, no. No estoy ocupando. Me llamo la Laura. Antes estuvo intentando detener un bebé. No quiero que me pase eso. Sí, sí. Es lo que hay que hacer. Está bien, está bien. Lo que pasa es que yo estoy en esta pequeña reunión que, nada, parece que estamos autorizando algo. Vos sabés que a mí la rosca sindical me encanta que me muevo como pez en el agua y me gusta ayudar y es necesario porque si no, digo, en esto nos involucra todo. Yo no puedo ir ahora a decirle a la gente que suspendemos la reunión. 10 minutos. Sí, pero ¿por qué por 10 minutos me ir a meter al toaleta a corte con mi señora? Pero no puedo. ¿Ves esto? ¿Te dan ganas de explicarme qué es esto? Cintia, vos y yo no estamos juntos hace un montón de tiempo. ¿De verdad? Aparte, yo jamás hice abandono de hogar. ¿El 24 dónde dormiste? Porque en casa no estabas. Cintia, vos y yo no estamos casados. No sé de qué hablás. Mira, casados o no casados, esto es abandono de hogar. Te fuiste y nos dejaste solos. Te recuerdo que nosotros estamos separados por un montón de motivos. Porque no voy a ser boludo decir cualquier cosa, pero uno de los motivos es la gran cagada que te mandaste con el tema del ADN. Mira, Pablo, para estar separados hace falta una exposición legal en la comisería, todo bien. Yo te mando algo así como la carta de documento que yo te mandé, que parece que no te cayó del todo bien. Cintia, por favor, no, en serio, por favor, te lo pido. ¿Qué? O sea, esto que estás haciendo es ridículo. Tenés mucho que perder la relación con tu hijo, la relación conmigo, la tranquilidad que estamos tratando de tener todos. De verdad, o sea, pensalo un segundo, por favor, te lo pido. No. No me interesa para nada. Escuchame atentamente. Le tenés que meter un pitufo en la bebida. Ah. ¿El qué? Un pitufo. No existen. Ay, María Milia, un pitufo es un viagra. Vas a ver que si le metés un viagra en la bebida no va a querer ir a la asamblea, va a querer ir corriendo a tu casa. Toma, ya te lo preparé. Ay, pero qué loco. ¿Qué haces vos con esto? Mi amor, yo soy una persona elevada con una sexualidad amplia. Déjame de joroba. No, usá, y va a hacerme caso. Hola. ¿Qué haces vos acá? No, vine a verte, Ignacio. ¿A ver qué? A verte a vos, a ver si reaccionás un poco. Si te das cuenta que esto con lo tuyo con Natalia se me va a paparruchado. Cualquier cosa lo que estás haciendo. Estábamos bien, éramos novios, estábamos contentos. Ay, por favor, cualquier cosa era lo tuyo. Estabas todo el tiempo hablando con tu mamá. Yo la pasaba como el culo. Andate, por favor. Andate de acá. Andate de mi trabajo. No te quiero ver más. ¡Andate! Tu boca me pide que me vaya, pero tus ojos me piden que me quede. Cintia, de verdad, pensá, recapacitá, ángel de Dios. Te lo pido por el amor de Dios, por favor. No te das cuenta que lo exponés a Alexis, a mí. Es un desastre lo que estás haciendo. No tiene sentido. Mirá, vos me dijiste que me dejabas para estar solo y a los dos minutos te encuentro transando con Laura. O sea, todo bien, pero sos un mentiroso, loco. Y no se puede ser buen padre y mentiroso. No se puede. Cintia, almita de Dios, escuchame una cosa. Yo no planifico las cosas. Yo pensé que iba a estar solo. Lo de Laura, no sé eso. Mirá, no me expliques nada. Horrate todas las explicaciones porque no tengo ganas de escucharte, porque no me interesa, porque me dan asco, me dan bronca, me dan todo junto. No me interesa. Yo sé que lo nuestro no funciona. Pero jamás voy a aceptar verte con Laura. No lo puedo tolerar. Es ridículo. Es ridículo que vos vengas y me digas a mí con quién tengo que estar y con quién no. ¿Sabés cómo es esto? O es Laura o Alexis. Elegís vos. No, llámame una pared. No, yo tengo. Estoy transpirando. Quedate tranquilo, respirá profundo, pensá cosas lindas. Si un viaje sabés que llegas en un toque. Cuanto menos piense estamos en Uruguay. Exacto, y además usted puede mirar por la ventana para ver qué lindo el cielo cuando despegamos. Se ve toda la ciudad. Venga, me quedo esta noche. ¿Qué? Me quedo en Uruguay esta noche. ¿Para qué? Estamos juntos, lejos de todos los kilómetros. No está Andrea, no está Carlos, no viene Bacu. No, no, no te va. No, no, no me parece para nada una buena idea. Vos tenés que volver. Sí, sí, no, además Andrea se puede enterar, se puede enojar, yo no quiero que... Sí, anda abrochando, pero... ¿Se va a enojar? ¿Se fue un año y medio? Sí. Yo no puedo viajar una noche. Bueno, sí, pero es tu ex mujer, es tu ex mujer y tiene cierto poder también, ¿eh, querida? Así que prefiero que no. Ya que no arrancó, ya que no arrancó, yo me bajaré. No, 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 usted se queda acá. Mira, no, no, por favor, no necesito agua. ¿Qué está pasando? Suárez. Pero no necesito agua. Falcón, ¿qué pasa Falcón? Me quiero ir. No, se tiene que quedar acá. Mire, cuando lleguemos a Uruguay... No quiero llegar a Uruguay. No voy a llegar a Uruguay. Tranquilices conmigo no pasa nada. No voy a llegar a Uruguay. Falcón, míreme. A los ojos. Bueno, se tranquiliza. No me grites, que me quiero ir. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no, Me tiene, me tiene agarrado de huevo por el tema de Alexis. ¿Con tu hijo, ¿sustió? Sí, con mi hijo y sí, me pega donde más me duele. Sabe que es así. ¿Qué? Yo te tengo que pedir algo y te pido por favor que no lo tomes a mal, pero capaz lo mejor es que no, nada, que nos hagamos un poco los boludos acá adentro, ¿sí? No, nunca me da una cucharita para moverlo a loco y te agarro. Ahí no importa nada. Escuchame una cosa. Escuchame una cosita. ¿Qué? Nada, eso, tengamos un poquitito de cuidado. ¿Puede ser? Sí, obvio. Sí, obvio, mi amor, es que debe estar desesperada. ¿Te imaginas a mí para elegir entre mi hijo y vos? Es ridículo. Mi amor, te amo. Yo sé que vos estás enamorada de mí, que mi mamá, pobrecita, o sea, de estar desesperada. Lo último que quiero en la vida es que... Sí. Es no verte más o perderte. A mí si me pasara eso, me muero, entonces la entiendo. Bueno, sonos tranquilos. Sí, cancheros. En casa, de todo. Sí. Ok. ¿Qué tú vas a ver? No, no quiero... No me tirabas del tobogán. No me tirabas un pedo del tobogán. No quiero agua. 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 Tranquilo. No me voy a bajar. Es una patanita de chancho. No quiero llegar. No quiero llegar. No quiero llegar. Ay, ya le reclinamos el asiento. Hay un tipo que está diciendo que no. Es la seña. No, no, no. No, no. Si hubiera una pista de aterrizaje, ¿le dice? Andá, andá. Está poniendo nervioso a todo el pasaje. Me cago en el pasaje. Suárez, Blonde, Protopólogos. No te puedes cagar acá. No, hay gente. No me cagás. No me voy a cagar. No puedo cagar. Contené, contené, contené. Ahí está. Contenga, contenga. Cierre, cierre Finter. Caes lento, caes lento. Ahora sí. ¿Qué haces acá? ¿Abrí la puerta? ¿Sabés que soy claustrofóbico? Abrí la puerta, por favor. ¿Te la pasás volando en un tubo cerrado y me decís que sos claustrofóbico? No sos claustrofóbico. Sos un negador. Mirá, Rolly, yo sé que a vos te cuesta mucho olvidarte de mí porque a mí también me costaría olvidarme de mí, pero yo lo lamento muchísimo. Yo a vos te conozco. Lo que quería hacer era que sufriera. Ya estoy sufriendo. Me hiciste llorar. Hiciste llorar, Rolly. Felicitaciones, Ignacio. Querés que sienta culpa. Típico judío. No, te quiero decir que te extraño. Más que a mi mamá te extraño. Que extraño que me acarices las rodillas en el templo, que me cocines knishes de papa. Extraño que me hables en hebreo, que miremos una película y que la comentes todo el tiempo, taca, taca. Que veas una publicidad de shampoo y te pongas a llorar. Extraño todo eso. Te extraño todo. Ignacio. Mirá, yo estoy en un momento muy confuso. En este momento estoy probando con una mujer. Estoy saliendo con Natalia, la hija de Mónica. Tía. Hola. Oh, Natu. Qué bueno que viniste. ¿Cómo vas? Qué sorpresa. ¿Bien? Bien. Estoy medio perdida igual, taca, porque es muy grande este lugar. Sí, sí, es medio raro. Te quería preguntar, ¿vos hablabas de Ignacio? Porque me dijo que iba a estar acá, que no volaba. No. Y no lo encuentro. No, pero lo buscamos, no pasa nada. ¿Qué es eso? Una comida. Para, ah, para, para... Sí, para Ignacio, para Ignacio. ¿Le trajiste de comer? No. Le traje de comer. No, 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 no. Estuve como una maruja cortando la zanahoria toda la tarde. No, no, no. O sea, pasé por el pampa, no me cuesta nada. Le digo, chicos, me ponen dos, tres cositas, ping, vine. Seguro, seguro, sí, sí, sí. Está bien. Pero bueno, también... Ya. La verdad que les tapamos la boca a todos. Porque todos estaban criticando a nos, que esto no iba a durar, que era un invento. Mirá cómo estamos. Felices de la vida, vamos para adelante. Sí, ¿no? Está bueno. Por eso. Yo a veces me pregunto igual, ¿vos pensás que la gente cambia? Digo, puede cambiar. Pero me lo pregunto, no. No, porque a él le gustaban los parones. No, bueno, 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 bueno. No, 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 no. No, 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 no. No tengo nada que pensar. No voy a pensar, ni cambia, no cambia. Yo no pienso, ¿viste? Yo hago para adelante, voy, 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 voy. Sí, no pensemos. Pero no quiero hablar. ¡Débora, Débora! ¿Por qué estás haciendo con este pasajero? Suárez, por... ¡Sóltalo! Lo estás violando prácticamente. ¿Cómo lo voy a estar violando? Anda a trabajar. No voy a trabajar nada. Soltalo, lo estás... Es vejante lo que estás haciendo con este pasajero. Déjame dejar aquí. Quiero, soy la jefa acá. ¡Anda a trabajar mierda! ¿Qué está toda, Silvita? Silvita. ¿Me lo estás haciendo? Falcón, Falcón, ¿se despertó? Falcón. ¿Por qué me sopla? ¿Estás más tranquilo? ¡No! Míreme, míreme los ojos, Falcón. Ahí está, ahí está, tranquilo. Está conmigo, ¿sí? Se tranquiliza. No, no me tranquilizo. No, estoy más nerviosa. Yo digo, ¿no? Yo sé que vos te metés en mi vida porque me adorás y porque me querés y te preocupás. Yo lo sé. Sí, sí. Pero en vez de meterte en mi vida, o sea, de preguntarme por Ignacio, Sí, ¿te puedo hacer la pregunta yo? Sí, 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 lo que quiera, ¿qué? Falcón. ¿Qué pasa con Falcón? ¿Dónde está? ¿Ahora? Sí. En un casting, lo llamaron. En Uruguay, se fue volando, está allá. Se fue volando. Sí, está volando. ¿Con quién? ¿Con Débora? Sí. Bueno, con Reina también. Con Alejandro, con todos los que van a la vida. Igual te quiero decir algo, pero te lo digo porque te adoro también. No voy a darle lecciones de vida yo, justamente, que sea, que mi vida es como... Sí, no, la mía tampoco. Eh, ojota con Débora. No, no me gusta nada. Sí, no. Sí, pero... Voy a dar una vuelta a ver si lo veo, Ignacio, si no, tú dejas, seguir trabajando. Sí, gracias, Nata. O sea, no sos vos, el problema acá es tu mamá. ¿Qué hago? La mato. ¿Querés que la mate? La mato. No, no, pero vos tenés una cosa muy simbiótica con tu madre, ¿me entendés? O sea, podés pasar Shabbat con ella, pero los domingos quiero que las pases conmigo, ¿entendés? ¿Me entendés a lo que voy? O sea, le comentás cosas en Facebook a tu mamá, me parece una cosa demente, una cosa completamente alocada. Podemos pasar Pesach todos juntos, pero la verdad, los días libres yo los quiero pasar con vos. O sea, aprovechá estar con ella cuando yo tengo doble turno. Tengo varias cosas más para decirte, pero cualquier cosa te mando un guapo. Reina. Ay. No, perdona que te interrumpí. ¿Cómo está Falcón? No, está mejor, está mejor. Igual es un vuelo corto, así que ya llegamos y... Oye, en la rama de Montevideo podemos tomar una cervecita, se había pasado un poquito y hoy tenemos tiempo. ¿Eh? No, pero yo no vengo a hacer turismo. Yo estoy trabajando, Ale. No, bueno, pero está bueno. No, perdón, ¿vos estás distante conmigo? No, 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 para nada. Lo que pasa es que, te soy honesta, no te podés manejar así, vos tomando decisiones y pretendiendo que yo después haga lo que vos querés hacer. No sé, si querés lo arreglamos para otro día. Nos venimos a pasear, no sé, a Colonia, a Carmelo, a lo que se yo, pero no. Sí, pero no, 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 no. Un programa que te iba a gustar, ¿no? Sí, me gusta, pero no así a la fuerza. Yo, discúlpame, pero yo, ahora en Uruguay tengo cosas que hacer. Otro día, si querés. Ah, perdón, ¿cómo está Falcón? Estoy preocupado, vine a preguntarle a la reina. Está mucho mejor, está mucho mejor. Ahora usted realmente, ¿cómo se deja tratar así? Según el último parte médico, el joven que había sufrido heridas a causa de la pirotecnia estaría fuera de peligro. Nosotros nos vamos a un corte y nos reencontramos en cualquier momento. Gracias. Ay, no, yo ya te arreglé. ¿Crees que nos encontramos en casa? Sí, sí, la verdad que me encantaría. Hacé una cosa, vos. Yo tengo que hacer un flash y después te alcanzo. Ok, perfecto. Te fiero en casa, entonces. No, 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 pérame en el alto. Vamos a ver el flash rapidito que para allá. Ah, bueno, perfecto. Listo, Islora. Te amo mucho. Listo a vos, mamita. Cosa rara la fiesta, ¿eh? Sí. Que no hay nadie viendo. ¿Qué pasa? Sí, sí, rara. Las fiestas son raras siempre. Son raras, son raras. No, no, sí, no, nada que... Viene el pibito que hacía la pasantía hoy, ¿no? Por Marcelo, sí. ¿Por qué? No sé, no sé. No, porque Alexis se siente mal y me parece que lo mejor es que yo me vaya para allá. ¿A dónde te tenés que ir vos? Ah, mirá, justo llegaste, sí. No, Alexis. Me llamó la niñera que estaba un poco mal y lo voy a ir a cuidar. Te podés quedar trabajando y yo voy a cuidar al nene, que es de lo que te tenés que encargar. ¿Vos no te ibas? Sí, ahora, en un segundo ya. Me voy. Bueno, listo, che. Petitorio elevado a la dirección, ¿ok? Entonces, aguantamos 48 horas. Vemos qué pasa. Si no nos responden, entonces ahí tomamos una decisión, pero los vamos a apretar más. O sea, no vamos a... ¿eh? ¿Ok? Qué bueno que viniste, Rubén. Con los muchachos estamos perdidos. No sabemos para dónde arrancar. Buenas, viejo, por favor. Siempre estuve. Está todo bien. Hay que hacer lo que hay que hacer. Perfecto, ahí nos vemos. Chao. ¿Vamos? A casa. Se abrió la segunda ventana. Uy, la señora. Bueno, sí, vamos, dale. ¿Ya está? Sí, sí. No, eh... Rubén, perdón, 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 perdón. Me están avisando de que lo van a hacer hoy. Los del petitorio lo van a hacer hoy. No van a esperar las 48 horas que teníamos previsto hoy. Sí, está buenísimo, pero me complica un poco. No, me complica... Medio me complica. Ah, no, no. No, hacé, 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 Rubén. No, no importa. No, pero, pará. ¿Qué? No, nada, 48 horas. Bueno, nada. No iban a contestar, no contestar. Bueno, no me importa. Se adelantó, ¿entendés? Es algo bueno, pero por otro lado no estaban... Está bien. Pero es tu segunda ventana. No, 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 vamos a casa. Hacelo, porque lo único que falta es que yo tenga la culpa de que se queden todos sin trabajo por mi segunda ventana. No quiero, no quiero que te enoje. No, no me enojo. Por favor, tercera ventana, vio a la noche. Dale. Sí, da una sonrisa. Una sonrisa, gracias, chiquita. Perfecto. Te quiero. Chao. No lo puedo, chiquita. Gracias, mi amor. Gracias. Vamos, vamos. Natalia, tenemos que hablar. Salí de acá. Dejame que te explique. Rajá de acá, andate, no te quiero ni ver. Dejame que te explique. Rolly vino sin que yo supiera. ¿Qué carajo me importa? No es culpa mía. Es un invento esto, tenían razón todos. La verdad que soy una pelotuda. Salí de acá, rajá. Yo te requiero. En estos días que estuvimos juntos la pasé re bien. Sí. Solo es que Rolly me puede. Abrime. ¿Qué dijiste? Abrime. ¿Qué dijiste? Que Rolly me puede. Hay algo que no puedo controlar con él. Reina. Hagamos algo, vayamos a tomar algo. Hay dos horas, más o menos. Tengo que esperar que empiece el casting y vos tenés que parar el vuelo. Pero no, no puedo, Ale, porque tengo cosas que hacer. Voy a estar ocupada. ¿Qué tenés que hacer? Pará, ¿qué pasa? Estás medio... ¿Me estás esquivando? Habíamos quedado que hacíamos algo lindo, que estaba bueno que nos viéramos. Sí, bueno, no te lo quise decir, para que no te pusieras mal, pero me avisó que tenía negocios acá en Montevideo y quedamos en tomar un café para conversar algunas cosas. ¿Puedes seguir siendo amiga de un tipo que te perjudicó tanto? No es mi amigo, es mi ex marido. Y bueno, las cosas no son fáciles. Es así, hay muchas cosas pendientes, hay temas que hay que hablar, que resolver. Andrea, vos te hizo exactamente lo mismo. Y vos estuviste ahí, le pusiste la oreja, la escuchaste, o no. Las parejas son de a dos, Alejandro. Y bueno, yo también soy responsable de lo que está pasando. Pero yo pensé que... ¿Ale? No, soy yo. Ah, Cata, mi amor, ¿cómo estás? Bien. ¿Querés comer algo? No, ya comí. Gracias. Bueno, ¿hablaste con tu papá? Sí, Ale hoy. Me dijo que pasaba la noche en Montevideo. ¿Habló con vos? No, no, no habló, no te preocupes, pero ya me cierra todo, está todo bien. ¿Por qué? Porque, porque, porque se quedó con Reina, por eso me cierra todo. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo que tiene que ver? Eligió a Reina. Mi amor, tardaste un año, no sé. No, yo no voy a pedirse, me complicaba, boludo. Estaba ahí, que sí, que no, que sí, que no. Cintia es increíble, boludo, tiene el olfato, es un zorro. No sé cómo... ¿Y te vieron salir? No, no, todo bien. O sea, lo que agarré, mirá, la dibujé, soy el mago mandrake. ¿Qué? Tiré esta, dije, primero que tenía que grabar un spot de fin de año. Y después mandé una fruta buenísima que es que dije que tenía que hacer un curso de inglés porque ahora los nenes saben más inglés que los padres. De verdad. Sí. ¿Y qué, y te creyeron? Sí, sí, me creyeron. Sí, incluso Cintia en un momento también tiró que ella, capaz, se manda un curso de algo. ¿Eh? ¿De qué? Qué sé yo, no sé, bueno. Y ahí lo que dije fue, bueno, siguiente conclusión. Si digo lo del inglés y todos me creen lo del inglés, te puedo ver tres horas por semana. Te amo. ¿Sabes qué puede hacer ella? ¿Qué? ¿Un curso de español? ¿Por qué hablas tan mal? ¿Ya? ¿Voy a hacer un curso con vos? ¿Hasta dónde? ¿De qué? ¿Un curso de qué? ¿Un curso de...? ¿No te puedo decir? ¡Laura! ¿Laura? ¿Soy yo? ¿No es de timbre? Vos sabías perfectamente que esto no tenía mucho futuro. Natalia, yo te quiero, de verdad te lo digo. En estos días que estuvimos juntos la pasé genial. Vos me ayudaste en el peor momento de mi vida. Debía estar agradecido hasta el día de mi muerte. Sos una mujer espectacular. Sos una mujer con una personalidad... Pocas veces conocí a una mina con una personalidad como la tuya. Una personalidad determinante. Sos sensible, sos divertida. Tenés un montón de cosas hermosas. Pero seamos amigos. ¿Qué haces? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro. Bueno, ¿en mi casa por qué? No, porque pasaba. Y vine a pasar así que permiso. Ah, ¿ahora? Sí, sí. Hay algo que no pueda ver. Muerto. No, no, no. ¿Secuestro algo que tengas acá? Para nada, no. Sí, no, ahora que me decís si tengo una secta en el sótano. No sé si gustas apreciarla. Gusto muchísimo es de las sectas, así que... ¿De las sectas? ¿Dijiste con G? De las sectas te dije con G. Bueno, no importa. Sí, no importa. ¿Sabés qué? Me acerqué para que charlemos. Yo estuve viendo las fechas. Sí. No quería que pase lo mismo que pasó en Navidad. Entonces quería... No, 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 no. ¿Para qué te sentás? Andáte. No, pero porque yo... Hablamos medial en el canal, de verdad. Hablamos medial en el canal. No es necesario que vengas a mi casa a hablarme de las fechas de no sé qué que no entiendo. Me siento mucho más tranquila. Yo quiero que el 31, Alexis y Pablo la pasemos juntos nosotros. Porque, viste, Alexis es el primogénito y me parece que es... ¿El primogénito? ¿Me podés dejar hablar? ¿Podés escucharme? No, no, es que de verdad me voy a desmayar. Bueno, yo creo que el 31 me le correspondería a Pablo, Alexis y a mí que lo pasemos juntos. Digo, no quiero que vuelva a pasar lo de Navidad. No va a volver a pasar, tranquila. Vos lo querés el 31, lo que vos quieras. El 31 la pasan con ustedes, con vos. El primero lo pasa conmigo, con Juanita. Perfecto. Y después, mañana terminamos de desarrollar el tema en el canal. Ahora, dale. ¿Qué me pasa? Que está la nena dormida. Que me costó un montón que se quede dormida. Entonces, que quiero descansar. Siéntate acá, tomamos un té, hablamos bajito. ¿Quién va a tomar un té con una amiga? Te pido mil disculpas. Pero no, la verdad que no. Para mí es muy importante lograr que la nena descanse en su lugar, en su casa. Yo también quiero descansar en mi lugar, en mi casa. Otro día te invito a tomar un café. Cuando sea, otro día. ¿Por qué tenés tantas ganas de echarme? No tengo ganas de echarte. Tengo ganas de que la nena descanse. Yo también me quiero tirar cinco minutitos. No aguanto y agotada. Ey, ¿lo viste eso, Pablo? No. Sabía que estabas acá. Cintia, escuchame una cosa. Cintia, nada, loco. Andate a cagar. Te pedí un poco de respeto, de consideración y que cumplieras. Y ni siquiera pudiste con eso. Ni con eso, con esa... Ahí, Cintia, ahí. Andate a la puta madre que te remil y parió. Salí de acá. ¿Ves que sos una basura igual a todos? Amigos, ¿me decís? Amigos. Antes de ser amiga tuya, me pego un tiro en un codo. ¡Rajal de acá! Pero Natalia pasa. ¡Rajal de acá! ¡Cerrá la puerta! Ale, escúchame una cosa. Mañana yo te llamo y nos vemos, ¿sí? No, me siento un tarado. Te juro, un tarado. No, no doy más. Alejandro. Alejandro es mi ex marido. A mí no me importaría que vos te juntes a hablar con Andrea. Me parece lo normal. No, no. Es que yo no había preparado toda una sorpresa para acercarnos, para que estemos juntos, para que la pasemos bien. Y vos estás con la cabeza en tu marido, en entenderte con él, en entenderlo. ¿Y qué? ¿Te parece mal? Y sí, claro que me parece mal. Estamos en páginas distintas. ¡No digas eso! Yo dejé todo por vos. Yo no me merezco esto. Alejandro, por favor, no exageres. Si estuviera exagerando, te diría que no nos veamos más. ¿Qué esperabas? Se fue en Navidad. Se está yendo de casa. Te pidió el divorcio. ¿Qué otra señal necesitas? ¿Están separados? ¿Basta? Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué superado tenés todo? ¿Vos que sos mi hija o mi enemiga? Soy tu hija. Y como soy tu hija y te amo, te estoy diciendo que no están más juntos. ¿Pero vos no entendés que yo soy el amor de su vida? ¿Que lo siento acá? ¿No lo entendés eso? Sí, lo entiendo. Pero evidentemente él no siente lo mismo. Porque él ahora está con otra. Y está bien. Se lo ve feliz. Déjalo ir. Déjalo ir. ¿Por qué tiene que ser todo siempre así? ¿Por qué todo tiene que salir mal? No sé. A veces las cosas cuestan mucho. ¿Pero por qué nos cuesta tanto a nosotros? Supongo que... Que porque las cosas buenas y las cosas importantes cuestan mucho. Y las cosas que no son buenas son más fáciles. Vienen fáciles, pero también se van fácil. Y a nosotros nos está costando mucho, pero... Yo te prometo que vamos a estar juntos mucho tiempo. ¿Sabés? Te amo. Te amo. Te estás quedando dormido. No, mi amor. Sí. Sí, mi amor. Te estás durmiendo. No, mi amor, no. Pero te estás quedando dormido, sí, amor. No, chiquita. No, está bien. Estoy cansado un poco. Pero... Acá te lo tranquila, comamos y hoy acá se nos hace un bebé. Después nos vamos a la cama y hacemos un bebé. Sí, si no, no comemos, ¿eh? No, no importa. No, no. Bueno, segunda ventana, tercera ventana, lo que venga. Hoy nos ponemos en marcha y hacemos un bebé. ¿Sí? ¿Querés? Ahora ya. ¿Ya querés? Sí. ¿Sin comer? ¿Quién es? Yo no abro. No, no abro. ¡Ay! ¿Qué? ¿Quién es? Soy yo, Nati. ¡Abrime! No, Natalia. Ay, qué... Nati. Me dejó Ignacio. Ay, te juro que me quiero matar. No está mi mamá, necesito hablar con alguien. ¿Qué es la segunda? ¿Vos está bien? No, más o menos. Escuchame una cosa. No, yo sé que vos me dijiste que te iba a pasar, pero te lo juro, me quiero matar porque no duele menos, ¿viste? Las cosas cuando uno sabe que te van a dejar. No, ya. ¿Quién es? Soy yo, Andrea. ¿Quién es? ¿Quién es picaradito por ahí un bocadillo? ¿Qué pasó? ¿Reina está acá? Es tarde. ¿Qué? ¿Eh? ¿Está acá, reina? No, no está, reina. Está en Montevideo. Ok, te lo agradezco. Te agradezco esta confirmación porque quería saber eso. Quería saber si estaba acá, pero ya está, ¿eh? Ya está, no lo puedo creer. La verdad que lo que me está haciendo Alejandro a mí no lo puedo creer. ¿Cómo? No sé, una relación de tantos años. ¿Por qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Está confundido? ¿Después de 20 años y reina se mete en el medio de esta relación? Esto... ¿Qué haces Nati vos acá? Me dejó Ignacio. Pero ya se va. ¿Te estás jodiendo? No, no, no. Yo sabía que... ¿Por qué me volví a hablar con vos? No quiero que se vaya. No quiero. Para. Chicas, yo necesito la opinión de las dos. Sí. ¿Les parece a ustedes que esto es normal? ¿Que un amor de tantos años se termine así en pocos meses? Sí, puede pasar. No, 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 no puede. No puede, chicas. ¿Pero por qué? Chicas, te vas, se van, te vas porque Rubén se está quedando dormido. Ay, Dono. No, no, no. No, abuela, pero que vaya a dormir. Así nosotros... No jode. Anda, Dono, anda a acostarte. Bola. Que se vaya a acostar. Así nosotros abegamos. Porque yo necesito... Así no se tomó las tres, tranquila. Lo que yo necesito es enumerarles. Todo lo que a mí Alejandro me hizo desde que llegué. Porque es un montón de cosas. Porque siempre piensan que yo soy la loca, que soy la mala de la película, pero parecés así. Pero no es un poco también, ¿viste? Andrea, venís como sos un poco como la mina loca a la ex que viene a romper las pelotas. ¿Qué estás diciendo? Tenés ese estilo, te lo digo porque te quiero. Chicas. Pará, pero yo soy la esposa, ¿qué dices? Por favor, basta. ¿Qué? Paren un poco, registren. Se está durmiendo, Rubén. No, no, que duerma. No, pero ¿qué pasa? Te volviste loca, me. ¿Qué te pasa? No, sí, loca de esperarme. Me estoy volviendo loca, chicas. ¿Pero qué? Pero necesito charlar con vos. Ay, a ver. Chicas, hoy, en este momento, en esta casa, se está por hacer un bebé. Entonces, para que esto se convierta en la fabriquita de bebés, ustedes se tienen que retirar. A no ser que quieran participar, que me parece que no conviene. No, no, no. Todo bien, todo bien, todo bien. Ay, qué locura. Se me duerme. Vamos, vamos, vamos. Qué locura. Perdón. Qué locura. Pero ¿por qué no nos dijiste antes? ¿Por qué no? Porque, ¿qué querés que te haya dado? ¡No, no! Chicas, vayan porque me puede dar vergüenza. ¡Ay, no! Vayan a charlar un café. Acá hay un cafecito divino. Y le contás. Ay, ay. Ay, amor. Ay, amor. ¿Empezamos? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Nada. Nada, no pasa nada. Se cerró la ventana. Néstor, choque del destino, todos los caminos, y yo, raras, desilusionadas, no aprendieron. Good morning, my queen. My sweet queen. Dios mío. Ay, Carlos, ¿qué hora es? ¿Qué pasó? Ay, Dios mío, cuánto chupamos. Vos te agarraste del importado y yo del nacional. No me gusta mucho, pero bueno. Pero un montón de recuerdos hubo en el medio. ¿Oscar? Esta es la habitación de Falcón. Está muy dormido. ¿Necesitas algún mensaje? Eh... No. Ok. Igual le aviso que llamaste a suity. Está muy cansado y tiene que descansar. Para el casting, ¿ok? Bye, bye. No, no, no dormí en mi cuarto, no. Pero no es lo que vos pensás tampoco. Ah, ¿no? No, no. ¿Y qué es lo que yo pienso? Que dormí con alguien. Y que no... No es verdad eso. No. Aparte me dijo que le preguntara a usted por qué me tenía... Que me casara con usted. ¿Usted me puede explicar? ¿Que se casara conmigo? ¿Quién le dijo que se casara conmigo? Silvita. ¿Cómo Silvita le va a decir que lo dejó con teléfono? Sí. Pero no. Pero ¿cómo lo va a dejar? Debe ser una confusión. Basta. Alejandro, por favor, ¿podemos hablar un minuto? Bueno, si él no te quiere hablar, yo te voy a hablar. Nunca te diría que no. ¿Por qué te metes vos? ¿Qué tenés que hacer acá? No te callás la boca. Basta. Basta, ¿eh? Me estoy haciendo cargo de lo que no se hace cargo. Tú no. Bueno, corre, te terminás. Terminás. Vení, decímelo en la cama. ¡Decímelo en la cama! ¡No, no! ¡No, no! ¡Cuáres en uniforme! ¿Qué pasó? Cintia, que no aparece por ningún lado y el nene tampoco. No sé, hospital, a todos lados. Estamos trabajando. Hace lo mismo de siempre. Está llamando la atención. Ah, sí. Si tuve un accidente, ¿qué? ¿Llamaron a la madre? ¿Qué pasó, Pablo? ¿Sabes algo? Ah. ¿Qué pasó? No, nada. No sé, nada. ¿Hablemos siempre? ¿Estaban peleados? No, no. Estaba esperando, sí, bueno, más o menos. Estaba esperando que se calme un poco todo, que se tranquilice todo, pero no. No se lo encuentro, boludo. Me quiero morir. Si le pasó algo, el nene me muere. Soy piloto. ¿Qué le digo a mi supervisor? Que no puedo ir a Chile porque mi mujer organizó un cronograma sexual. A Chile no te vas. No nos vamos. En serio te lo digo, Rubén. Por favor. Por favor, María Julia, por favor. No me tomas en esta situación, por favor. Dios mío, la de mi vida. Desde el lunes 5 de enero a las 23. Cualquier mujer puede ser madre. Tengo un hijo muy guapo. Todas las mujeres pueden dar a luz, pero no todas pueden ser madres. Encontramos el donante que estamos buscando. El trasplante de médula es un procedimiento costoso. No fue ella la culpable de la muerte de Ahmed. No fue por culpa de ella que cayó al mar con su auto siendo tan joven. No pido un préstamo por placer. Se trata de la vida de mi hijo. Cuando cumpla los requisitos, tramitaremos su solicitud. Si me preguntan si Ahmed tuvo un hijo, mi respuesta es no. Kerem, yo confío en ti. En la que no confío es en esa mujer, Sherasabi. ¿Por qué? ¿Qué hizo mal? Mira, hasta ahora nada, pero seguramente lo hará. Tómalo. Hazlo por mi hijo. Eres impresionante, Sherasabi. Tienes cara para pedir un préstamo en una empresa en la que apenas llevas trabajando tres meses. ¿Quién cree que soy? Las mil y una noches. Desde el lunes 5 de enero a las 23 en el 13. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.